Vamos en este momento precisamente a escuchar el tema que nos trae nuestro compañero Geryan Lantigua. Adelante. Gracias, Amado. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos hace el favor de vernos cada día. Miren, primero, las elecciones de la ADP ganó Eduardo Hidalgo mucho a poquito a nivel nacional. Vale decir que, como decía Jorge Luis Sánchez hoy, parece un termómetro eso de cómo están las fuerzas de los partidos políticos a nivel de los gremios, porque se unió el PRM, la fuerza del pueblo, todos sus candidatos se unieron, y aún así Eduardo Hidalgo del PLD les ganó a todos juntos. Yo esperaba que, yo quería que ganara Sixto Gabin, pero sabemos que todavía Sixto Gabin no tiene la fuerza ni tampoco tiene la estructura de un partido político que lo empuje. Pero por lo menos ganó la oposición y no ganó Xiomara Guante ni ninguno de ellos, que son parte de la misma camada del gobierno. Eso es importante. Aquí a nivel de San Francisco de Macorís ganó Robert Frias con un 67%, le ganó a los demás candidatos, a Tony García, a todo el mundo. Le voy a dar el dato ahora. Él sacó de unos 1.635 votos, sacó Robert Frias 1.100 votos. Imagínense ustedes lo que significa eso. Yo quiero felicitar, de 1.600 votos sacó 1.100, y los otros repartes, a los Tony García sacó 300 y pico de votos. ¿Por qué yo me alegro? Yo ayer mandé a votar por Robert, porque yo soy una persona de vertical. Yo no ando con, no, 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 no. Y por eso digo, yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna corriente, porque el día que yo quiero apoyar a un candidato, sea del PRM, sea del PLD, de la fuerza del pueblo, lo apoyo. Porque yo creo en los candidatos, en las personas, no en las estructuras políticas. No sé si me doy a entender. Por eso yo mandé a votar ayer, le pedí a mis amigos maestros, que son muchísimos, que votaran por Robert Frias. Y qué bueno que votaron por él, porque, independientemente de que también hay que felicitar al compañero Tony García, que participó, yo le advertí a mi amigo Tony García que esa no era la línea que él debía tomar, porque estaba representando el sistema de sinvergüenza que se estaba dando en esa corriente, ofreciendo cargos, ofreciendo nombramiento y ofreciendo llevar gente, sacándolo de las escuelas, a llevarlo a ser técnico. O sea, algo realmente rastrero. Y por eso le dije, no te metas ahí, se lo advertí personalmente, se lo advertí públicamente y qué bueno que perdiste. Honestamente lo digo porque te estabas prestando el juego del poder, al juego sucio del poder político. Y eso la gente no puede hacerlo nunca. Miren que yo he tenido familiares en el poder, enquistados en el poder, y nunca me he aprovechado de eso. Ni nunca he tenido ni una botella ni un cargo en el gobierno, precisamente para poder decidir. Ni me inscribo en ningún partido político, porque el día que yo quiero apoyar, como lo he hecho, por ejemplo, yo apoyé a Nicolás Hidalgo en la candidatura a diputado, y hoy preferiría no haberlo apoyado porque me parece que se ha convertido en más de lo mismo. Pero igual apoyé a Alex Díaz del PRM allá en el 2016, y por eso a mí nadie me traza pauta. Nadie, porque no pertenezco a ningún partido, y yo tomo las decisiones que entiendo. Y por eso me mandé a votar por Robert, porque entendía que representaba la mejor opción, como efectivamente lo es. Dicho esto, felicitar a Robert Frías, qué bueno, asisto a mí también, a todo ese equipo. Qué bueno que los profesores le dieron una pela a ese grupo que quería utilizar el dinero del Estado para alzarse aquí con esos cargos del ADP. Qué bueno que perdieron. Te lo advertí, Tony. Por otro lado, el compañero Amado hablaba de Ramón Pérez Martínez, Macorís, de triste recordación, una especie de asesino que desafortunadamente murió en su cama. Y debió morir en la cárcel. Debió morir en la cárcel, ¿sabe por qué? Porque por la mano de ese señor pasó mucha sangre. Esa gente derramaron mucha sangre en los años 70 aquí. Derramaron mucha sangre esa gente. Pero como estaba enquistado en el poder de Balaguer, y luego la gente, cuando después de Balaguer, quien le sucedió fue el PRD, Balaguer se quedó con la fuerza militar, con todos los militares, todos esos generales eran de él, ¿qué se atrevía a marcharle a un agente Balaguer? Nadie. Y así pasó, lamentablemente. Murió en su cama. ¿Qué pena? Pues debió morir en la cárcel, pagando los asesinatos y los abusos que cometieron. Pero, ¿qué yo quiero criticar? Atención a la gente que me sigue. Le he dicho, anoten las cosas para que le den seguimiento. Tome ahí los tweets de la familia Castillo. Miren lo que escribe Pelegrín Castillo, se lo he dicho. Esa familia, la familia Castillo, Bencho Castillo y todos sus hijos, representan el balaguerismo, el trujillismo. Son unos malvados. Mira lo que escribe él. Murió un buen amigo. Se refiere a Pérez Martínez, un asesino. Un dominicano de gran coraje, inteligencia y formación. El ingeniero Ramón Pérez Martínez. Nos unimos al duelo que, claro, la familia ya no tiene que ver con eso. Y uno, ¿verdad? Lamenta por la familia. Dice él, amigos y compatriotas, nuestras oraciones y solidaridad en nombre de nuestra familia. Dice él que murió un dominicano de gran coraje, inteligencia y formación. O sea, que había que alabar la muerte, independientemente de... Ahí usted puede ver lo que representa esa familia. Lo que representa esa familia Castillo. Imagino que Vincho habrá escrito algo o va a decir algo en su programa. Lo voy a buscar también. Ponme ahí a Vinicito. Para que la gente vea. Miren, nuestro más sentido pésame y solidaridad a la familia de nuestro amigo, hoy fallecido. Porque son la misma vaina. Eso. Eso, Vincho. Mírenlo ahí. Como díaz me salen defendiendo. El país entero ha celebrado la muerte de este hombre. Es una pena, ¿verdad? Decirlo así. Porque este hombre, a través de la banda colorada, aquella famosa banda en los tiempos de Balaguer, mató, persiguió y torturó a muchísima gente. Ya quítenlo. Quíten a esa familia funesta para la República Dominicana. Para que vean, yo le doy seguimiento a todo y cada momento, el tiempo que es el mejor descuido de todas las cosas, le doy su zarpazo, le doy su tablazo. Mira, yo conocí a Ramón Pérez Martínez a través de José Florentino Sánchez. Malvados. Florentino, que venía de la izquierda revolucionaria, que había estado en China, que había salido egresado de la Academia de Aranquín como oficial del ejército chino. Y en el país, cuando llega, está este lío de Ramón Pérez Martínez, que había sido su compañero de actividades políticas izquierdistas. Y Ramón Pérez Martínez le salvó la vida porque en una ocasión él estaba en una lista negra para matarlo y él lo sacó. Y Florentino se enteró y, por supuesto, le agradeció toda su vida el hecho de eso. Pero no dejaba de reconocer que Ramón Pérez Martínez era un bandido. Y lo decía, lo decía abierta y públicamente, nos lo decía a los amigos como yo, como Fran Tejada, como Rafael Fernández. Bueno, indudablemente que él me decía, este hombre no solamente mató, sino que humillaba a los otros. Cuenta él que una vez llegando a uno de los edificios que estaba construyendo ahí en, como dije, ¿cómo se llama el barrio? En Villajuana. En Villajuana. Había un teniente, un capitán del ejército que estaba, era el encargado de la construcción, de cuidar, ¿verdad?, de la seguridad. Y cuando él lo vio, que el tipo viene como a querer indagar quién es usted, qué usted quiere, qué usted busca aquí, parece que él no lo conocía. Le dijo, mire, me echó un hiproperio, póngase chiquito, que usted es un... Sí. Dice, no solamente ataca la vida, sino la dignidad de la gente. Claro. Un malvado, un asesino de la República Dominicana al servicio del poder político en ese momento de Balaguer, que era un sanguinario, y que siempre estuvo apoyado, apañado, y representado también en muchísimas ocasiones por los vinchos, especialmente Vincho Castillo y sus hijos, que siguen la misma generación. Se los dije, punto por punto. Le he dicho a esa familia, siempre ha estado al servicio de los sectores conservadores, de los sectores oscuros, trujillistas, balagueristas, la misma vaina, y después leonelistas, porque Leonel repitió la misma conducta, menos la violencia, de Balaguer, porque era... Leonel no es bochista, eso es una mentira. Leonel es balaguerista, y siendo balaguerista, termina siendo una especie de trujillista. Leonel, me refiero en la forma de cómo actuar, porque Leonel nunca ha sido violento, ni ha permitido violencia, ni exceso en su gobierno, eso hay que establecerlo. Ahí está. Yo no sé si la bandera debería estar un poquito más alta hoy, porque cuando es duelo se pone a la mitad, a media hasta, hoy debería estar por encima, debería haber fiesta en la República Dominicana, este hombre que debió morir preso por todos los abusos que cometió. Y mírenlo cómo mueren. Qué pena. Miren, para concluir nuestra participación del día de hoy, quiero que me coloquen unas imágenes ahí de lo que está sucediendo con el registro de motores. Señora, es un abuso. Es un abuso obligar a la gente a hacer una fila el día entero. Gente productiva, conchero, y gente que tiene que trabajar, y lo obligan a hacer una fila larguísima de un día entero para registrar un motor. Y adivina qué, amado, ni siquiera le revisan las luces, ni si tiene freno. Y me dicen varias personas, que lo he confirmado, que ni siquiera revisan si los documentos que tú estás entregando realmente pertenecen al motor. O sea, que no van al chasis. Me han dicho por lo menos cuatro o cinco personas. Me dijeron, no, no, ellos le tiran una foto, te ven los papeles y ya. O sea, obligar a la gente a hacer esa fila. Hacer esa fila. Gente que pierde el día entero haciendo eso. Miren, ahí hay tres esquinas prácticamente. Miren eso, miren eso, miren eso. La gente haciendo fila para ir a registrar un motor. Debería haber un plan organizado en el país entero. Y darle por lo menos a la gente seis meses, con diferentes puntos, donde quiera. Y ya después de seis meses, ¿verdad? Le dimos seis meses para que se inscribieran. Le pusimos diferentes puntos. Porque aquí hay un solo punto en la provincia. Aquí hay un solo punto en la provincia. Ellos no van a poder terminar eso en el plazo que dijeron. Entonces, no sometan al pueblo a eso. Eso es un abuso. Gente que va a las tres de la mañana. Y el que no ha terminado de hacer el proceso va a seguir en la calle. Y con la cantidad de gente en esas condiciones, ellos van a tener que aumentar el plazo. Pero evidentemente. No hay forma. Entonces, las cosas se hacen planificadas. Máxime, yo mandé una fotografía ahí al WhatsApp, muchachos, para que la gente vea. Yo felicité esto en principio, porque yo pensaba que tenía un sentido lógico. Pero ahora veo que no. Vamos a ver, para que ustedes vean el disparate. El código QR que le ponen aquí atrás, se lo ponen doblado. ¿Cómo lo va a leer la máquina? Miren eso. Eso fue un compañero que me dijo, mira, mira. Mira el código QR. ¿Qué aparato va a leer ese código? ¿Qué aparato va a leer ese código? Ninguno. Pero además, no sé si me están entendiendo. Es una vaina como para cobrar los impuestos. ¿Verdad? Para sacarle cuarto a la gente. Además, como tú vas a vincular. Que no hay un criterio. No hay un criterio. Yo pensaba que la idea era, ¿verdad? Hacer un registro nacional de la motocicleta. Y yo veía eso bien. ¿Verdad? Con la matrícula. Pero veo que esto es un disparate. Miren eso. Esa es la licencia del agua atrás. Porque no vamos a poner la foto de mi amigo. ¿Verdad? Dice categoría 1 motocicleta. Primera emisión. Muy bien. No registro. ¿Sabe por qué dice no registro, Carolina y Amado? Porque el motor no da nombre de la persona que fue a sacarla. ¿Pero qué es esto? Y ustedes le ponen ahí. Es que la licencia de conducir no puede tener vinculación con el vehículo. Señores de Lintran. No sean tan torpes. La licencia de conducir es lo que le permite a la persona. ¿Verdad? Conducir un determinado vehículo. Pero no tiene una vinculación directa con el vehículo. Porque, por ejemplo, yo tengo una licencia de conducir. Pero con la licencia yo puedo manejar el carro de mi mamá. Que precisamente ando en él. Está ahí afuera. Pero el carro mío. ¿Verdad? Y de mi esposa. Lo puede manejar también. Y lo puede manejar mi esposa. Pero ella tiene su licencia. Yo tengo la mía. Pero no podemos tener una licencia para un vehículo. Porque ese vehículo mañana ya no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renovar la licencia cada vez que vendo un vehículo. Es una estupidez. Ahora bien, ¿qué es lo que sí tiene que tener? Que eso sí lo destaco. El seguro. Y el seguro sí está vinculado al vehículo. Más no a la persona. No sé si me doy a entender. El seguro es para el vehículo. No a la persona. Y la licencia es a la persona. No al vehículo. Ustedes lo están vinculando. O sea, te están dando una licencia. Es decir que la licencia no es tuya. Sino del motor. Es un disparate. Es un disparate. Lo que está pasando. Y además, obligan a la gente a irse a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a hacer una fila sin ningún tipo de planificación. Si tú tienes un pueblo, porque eso está ahí en impuesto interno. En impuesto interno están todos los registros de los vehículos que entran al país. Si tú tienes, por ejemplo, 50 mil motores en San Francisco de Macorís. Tú tienes que calcular el tiempo que tú le vas a dedicar diario a cada motor. Y tú tienes que eso expandirlo en un tiempo X. Por ejemplo, en 6 meses. O en un año. Y después de un año, entonces tú bajas ya la línea. Dices, te di un año. Y te puse diferentes puntos en el pueblo. Te di el espacio para que lo hiciera con tranquilidad. Y no lo hiciste. Entonces sí. Pero así, es un abuso obligar a la gente a hacer esa fila para eso. Porque al fin y al cabo, eso no es más que un disparate. Yo lo había defendido en principio. Porque me parecía inteligente la idea del Registro Nacional de Motocicletas con su matrícula, ¿verdad? Pero el casco sí pudiera llevar la matrícula del vehículo atrás. Pero no la licencia. Lo que significa, señores, que lo hicieron sin criterio, sin ningún tipo de estudio. Es decir, en conclusión, un soberano disparate. Que lean ese código QR. Que lo lean. ¿A qué no lo pueden leer? Porque eso es un platiquito mal puesto. Eso debe ser como una especie de placa, de chapa. Que no se doble. Para que tú lo puedas escanear. Que lo escaneen ese código QR. ¿A qué no pueden? Porque está doblado. Está doblado. O sea, un desastre lo que está pasando aquí. Porque no están planificando. Es decir, son medidas populistas. Además, qué pena que sigamos en este país con este nivel de improvisación. Muchísimas gracias. Ya no voy a seguir hablando más. Amado. Bueno, señores, gracias a ayer, ya en la antigua, por su comentario. La verdad que yo que soy motorista, yo tengo mi motor. Yo no voy a hacer esa fila. Pero tú no vas a hacer esa fila. Porque tus niveles de ocupación no te permiten esa vaina. Ahora, lo que ellos deberían hacer es darte la oportunidad a ti de que tú puedas ir y que tú en cuestión de media hora tú lo puedes hacer. Pero no te pueden obligar ahí a ir a las 4 de la mañana para tú salir a las 3 a las 4 de la tarde. ¿Cómo tú vas a hacer? Además, hay otro tema. Hay otro tema. Si el casco tiene el código QR, eso quiere decir que el casco está supuesto a que lo lean en la carretera, en la calle, cuando tú andas en tu motor. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que el pasajero que va atrás no tiene el casco. No tiene el casco. ¿Qué es lo que le van a leer? El cráneo al pasajero. Oiga, qué estupidez, qué disparate. Porque lo que debió de hacerse es ponerlo en un lugar donde se pudiera leer en el motor que fuera visible. Porque lo que tú dices, tiene que estar ligado al motor, no al conductor. Exactamente. Eso o que el pasajero también llevar el casco con el mismo sticker. Pero miren, yo acogí la propuesta de la doctora y escogí que el azul es el color que más se me acerca. Ya lo asocié a un hecho feliz y entonces tengo aquí el azul. Y como el azul me va a tranquilizar, estoy mirando el azul y la vaina es verdad que la vaina funciona. Pero aquí el azul, el azul funciona. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos estará con nosotros la doctora Andrea Manjarres, letra psicóloga, para un tema interesantísimo. Así es que no se vayan, hay más colores. Voy a poner en el carro los colores.